Bueno, empezamos con John Ria Barton, que fue un pionero en sí en las indicaciones, no en el diseño de prótesis, pero sí en las indicaciones de las artroplastías de cadera. Él, después de ver las complicaciones en estas, lo que hizo fue otorgar a lo que es la comunidad científica de aquel momento, las indicaciones y a quién estaba mayormente destinada este tipo de cirugías. Los objetivos en sí son similares a los que son en este momento y a quienes estaban destinadas también, que lo que se buscaba era buscar una similitud en los resultados posoperatorios a lo que es la cadera nativa de toda persona. Y restaurar la articulación y llevarla a la movilidad normal y a una buena función y a una adecuada estabilidad. Este tipo de cirugías en sí estaba destinada, o lo que él había dicho, a aquel paciente que esté en buen estado general, a que la rigidez no se limite solo a las partes blandas, que esas partes blandas estén en buen estado, que no haya infección aparente, porque en aquel momento, además de las infecciones posoperatorias, también estaban los pacientes que tenían la cadera infectada con tuberculosis. Entonces era un gran problema y lo que se buscaba primero era un adecuado tratamiento de la infección para después someterlos a una cirugía. Que el dolor sea, que el paciente tenga dolor en la cadera y que el paciente asuma y esté de acuerdo con el dolor posoperatorio, porque el tratamiento del dolor no es el mismo que nosotros tenemos ahora, y los riesgos posoperatorios. Después tenemos a John Benjamin Murphy, que él fue más o menos el que empezó con las artroplastías, porque lo que hacía era utilizar colgajos de fascia lata y grasa en las superficies, después tenemos a Williams Baer, que fue el fundador del departamento de ortopedia del John Hopkins Medical School, y en 1917 lo que hizo fue, a partir de la vejiga porcina, retiraba láminas cromadas y las utilizaba como una membrana de interposición. Y a esto lo llamó membranas de Baer. Estas membranas después fueron utilizadas muy ampliamente, durante mucho tiempo, hasta que se diseñaron otros tipos de técnicas también con colgajos de fascia lata, para que después, Marius Nigar Smith-Peterson, él fue uno de los pioneros en utilizar distintos tipos de materiales. Lo primero que utilizó en 1923 fue el vidrio, era un vidrio también muy primitivo, y después fue intentando con otros tipos de vidrios, por ejemplo el Pyrex, el Pyrex era un vidrio más grueso, más rígido, pero también veía que eran muy frágiles y no tenían muy buenos resultados, entonces los modificó a un plástico, la Baquelita, también es un plástico muy primitivo. Después de fallidos, intentó con el Vitalium, que era el metal. Acá tenemos un ejemplo de muchas de las prótesis que se fueron utilizando a lo largo de la historia, ahora las voy a mostrar a todas, pero bueno, primero tenemos estas, que son las que utilizó Smith-Peterson, acá en la parte más arriba tenemos a las que son las de vidrio, y la G y la H que está ahí, que estoy mostrando, estas son las que son de Baquelita, las de plástico, después tenemos estas, que son las de Vitalium, que son las de metal, estas también son de metal, pero eran de un metal pulido, los que vemos más a la izquierda, la P y la Q, son los moldes, moldes que se hicieron de cera, la de lán, que también fue de metal y se fueron desarrollando distintos tipos, pero eran muy similares a las que había hecho Smith-Peterson, y Albie Pearson y Uris, lo que hicieron fue utilizar el titanio, fueron los primeros cotilos de titanio. Después en el diseño de cómo fue evolucionando, tenemos a las prótesis de tallo corto. Las primeras que se hicieron fueron en los años 40 por Holman, lo que usaban era el Vitalium, después lo que fueron desarrollando, estas fueron de acrílico, polimetil y metacrilato, se usaron en el 46, posteriormente a este mismo acrílico lo que le agregaban era un refuerzo metálico, obviamente que los diseños sigan utilizando más o menos similares, pero lo que le iban cambiando era el material, a estas los que le agregaron fueron el nylon, y los tallos como vemos acá fueron más finitos, de menor estructura. Estos también tenían una gran similitud, a estos se los llamaban de bombilla, y cuando fueron cambiando más, mayor en la estructura, fueron estos, los de Charles Townley, que le otorgaban mejor fijación endomedular. Estos tallos de prótesis, estos tallos que eran cortos, lo que fue beneficiando a los anteriores que habían hecho Smith-Peterson y los que nombré anteriormente, le daban mayor carga, soportaban la carga, pero todavía esto seguía siendo un gran problema en las prótesis. Entonces lo que diseñaron fueron las prótesis de tallo largo. Estas prótesis de tallo largo mejoraron en lo que es la estructura, y tenemos a la prótesis de Moore, que le agregó unas fenestras en el año 1950, que fue ampliamente utilizado, y la prótesis de Thomson, que también se utiliza hasta en la actualidad. Esta que se muestra acá, que es la E, se utilizaba para pacientes oncológicos, y por último, en las que son de prótesis de tallos largos, es esta que la resalté por el tema del material que se utilizó, que es, se hacían totalmente de cerámica. Después, Perdóname, Vega, Ruda, Sigelo, quieren entrar, los tenés que aceptar, me parece. Ahí está. Bueno, después de las prótesis de tallo largo, están las prótesis bipolares, que eran una copa dentro de otra, que fueron una gran innovación. En el año 1950, fue el que se empezaron a fabricar por Betman, y las primeras eran recubiertas por teflón, después fueron siendo las sustancias modificadas con polietileno. Por otra parte, tenemos a las prótesis de superficie, que fueron empezadas a utilizar en la década del 70, pero no tuvo muchos beneficios, eran más las dificultades, primero por la viabilidad del hueso por debajo de la prótesis, es decir, por debajo de la cabeza, tenía muy alto índice de aflojamiento y también de la fractura del cuello. Acá, en esta imagen, tenemos a Sir John Chanley, Chanley era un médico inglés, que él trabajó mucho en el diseño de las prótesis, acá esta máquina que vemos, era su propia máquina en la que él diseñaba las prótesis, y él lo que había visto era que en aquel momento que se utilizaban prótesis de superficie metal-metal, veían que tenían mucha corrosión, por el tema de la fricción que se generaba y provocaba la metalosis, entonces él acercó el concepto de fricción en lo que es la prótesis de cadera, y se empezó a fabricar y a diseñar y a estudiar los distintos tipos de prótesis. La primera que diseñó fue las prótesis de teflón, el problema de la prótesis de teflón fue que tiraba muchos desechos y eliminaba muchos desechos, y eso lo veían en las revisiones o en los cadáveres, entonces él tenía un ayudante con él, que era un ingeniero, y una fábrica alemana de materia prima le había ofrecido un plástico. Él se negaba a la utilización del mismo, entonces, bueno, después el gobierno inglés lo llevó a la India, y durante esta estadía de él allá en la India, este ayudante que él tenía, el ingeniero, aceptó la utilización de este plástico, y cuando él volvió empezaron a utilizarlo. Lo que él había visto que además de ser un buen par de fricción, no dejaba o no tenía el efecto de metalosis, obviamente que sí tenía el metal y no tenía muchos desechos, pero bueno, sí se desgastaba bastante. Pero bueno, eso después se fue mejorando en el paso del tiempo. Estas son las prótesis de teflón que él fue realizando, esta fue con el polietileno, después el primer tallo cementado, y bueno, después distintos tipos de copas para tener un mejor cementado. Acá tenemos, bueno, esta es otra de teflón, las prótesis de, bueno, esta es la Charlie Müller, que se realizó en el 70 con una copa de polietileno, y los detalles de Müller, que, bueno, tenían las crestas longitudinales para una mejor fijación. Estas eran las que eran de superficie metal-metal, pero bueno, después se detuvo su fabricación, aunque creo que hay todavía algunas que se producen, pero no tienen por el tema de la metalosis. La más conocida fue la Maquis. Acá tenemos todas prótesis cementadas y prótesis de tipo no cementadas con las distintas superficies de hidroxiapatita, tanto en lo que es todo el tallo como parte del tallo. Bueno, se empezaron en el año 70 y lo que se quiso hacer con este tipo de prótesis no cementada fue tratar de no utilizar las cementadas, pero bueno, todavía siguen en uso y las dos se siguen utilizando. Otros tipos de cubiertas, como son las de titanio, cromocobalto, hidroxiapatita, que se utilizan en todo el tallo. Prótesis, estas son las primeras prótesis a presión, que es la Austin Moore, con la particularidad en la metáfisis. Y la otra de al lado es la Judet. Y estos son más los diseños actuales, que por ejemplo, la que está más a la izquierda es la prótesis, la de Wagner, que tiene una recubierta de hidroxiapatita en su totalidad. Después las de al lado son la ZMR, que son con tallos modulares. La Coray, que también tiene una cubierta de hidroxiapatita, pero es distinto el diseño. Lo que les permite estos diseños es tener una mejor estabilidad rotacional y una mejor fijación también. en la región superior derecha vemos las mini-hip y por la última de abajo, que es una prótesis cementada, que es la tricónica pulida espejo. Bueno, acá finaliza lo que es historia. No sé si alguien quiere preguntar algo, o quiere decir algo. ¿Se acogó? ¿Que sí? Sí. Un dato histórico. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, vos. Entré con la clase empezada, pero como dato histórico, les cuento que la primer prótesis de cadera en América se hizo en el año 67 en el hospital italiano por el doctor Puzo y se hizo en Argentina porque en Estados Unidos todavía la FDA no había autorizado el cemento acrílico. O sea que la primera prótesis de cadera en el año 67 se hizo acá en Argentina en el hospital italiano. Como dato histórico lo cuento nada más. Seguí nomás. Les cuento otro datito histórico. Ahí en el Castex mi abuelo no era jefe todavía, era del CEL y se fue a Escocia a hacer el curso con Charlie. Estuvo con Charlie en Escocia creo que un mes operando caderas y después la trajo para acá. No sé si fue el primero o estuvo entre los primeros en colocar una prótesis de cadera. Bueno. Bueno. Seguimos con la segunda parte de la charla que es Tribología en la artroplastía de cadera. Bueno. Lo que buscamos como había dicho antes que toda prótesis sea lo que más se asemeje a decir los resultados que queremos que sea lo más similar a la articulación nativa de la gente de las personas. Es decir, buen resultado posoperatorio, restaurar el rango de movilidad normal, ¿sí? Y que sea satisfactorio en todo sentido, ¿sí? Pero sabemos que la articulación nativa tiene mayores ventajas que las prótesis, ¿sí? Tenemos que la articulación nativa tiene baja fricción, gran capacidad de carga, tiene la capacidad también de la absorción de traumatismos y larga duración. Por eso tenemos una gran gama de tipos de prótesis y hay que elegir el que más se adecue a la persona. Y también saber que, por ejemplo, nosotros a veces tenemos algunas que otras limitaciones con el tema de la selección, pero tenemos que saber en sí cuál es la verdadera indicación y, bueno, a partir de los límites que tenemos en la selección de los implantes, ver cuál se asemeja más al ideal. Y para esto tenemos que conocer distintos factores, ¿sí? Que son los factores biológicos, factores mecánicos y factores de fijación, ¿sí? Primero vamos a comenzar con los factores biológicos. En los factores biológicos tenemos la calidad ósea. La calidad ósea la tenemos que conocer, ¿sí? Pero en el prequirúrgico, cuando tenemos al paciente enfrente y que vamos antes de la cirugía. Al paciente lo tenemos que conocer y tenemos que tomar distintos métodos diagnósticos por imágenes para conocer su calidad ósea y no solamente sacarle la radiografía, sino que estudiarla y estudiar al paciente con sus factores, ¿sí? Factores tanto intrínsecos como factores extrínsecos. Tenemos a factores intrínsecos, propios de la persona, aquellos que no podemos modificar, como lo son la edad, el sexo y la genética, son cosas que no las podemos modificar, pero sí tenemos los factores extrínsecos que son, por ejemplo, la calidad de vida del paciente y ahí, por ejemplo, lo podemos guiar un poco mejor para poder tener unos mejores resultados. Y después tenemos a los factores mecánicos, ¿sí? estos factores mecánicos los atribuimos al implante, es decir, al material que vamos a utilizar con el material de la prótesis. Este material debe ser adecuado al tiempo de fatiga, químicamente estable e inerte, osteoactivo y no debe ser tóxico para la persona, es decir, tiene que ser biocompatible. Después tenemos los factores de fijación que hoy no los vamos a tratar, nosotros hoy vamos a tratar los primeros dos factores, el biológico y el mecánico, pero tenemos que saber que está el factor de fijación que es muy importante, que es el cementado o la prótesis no cementada. Acá lo vemos de vuelta a Chan Lee, que bueno, él en el 79 realizó, tiene un libro propio que hizo y explicó todo el tema del concepto de baja fricción que fue el concepto que él introdujo en el tema de la artroplastía de cadera por la metalosis que ya expliqué antes y nos adentramos en el tema de la tribología. La tribología tiene etimológicamente proviene del griego frote y ciencia y es la ciencia y tecnología de superficies interactivas en el movimiento relativo. Acá tenemos tres conceptos muy importantes que son la fricción, el movimiento y el desgaste que ahora los vamos a ver bien pero tenemos que tener en cuenta que la tribología es un sistema y en este sistema hay muchos elementos. Como primer elemento tenemos el cuerpo que el cuerpo lo que es después voy a explicar bien que es cada cosa pero sería la cabeza femoral tenemos el contracuerpo la interfase que está entre el cuerpo y el contracuerpo el ambiente el sistema input que es todo lo que se le carga que es la carga lo que es la velocidad la temperatura el tiempo de carga y el sistema output que el sistema output es el desgaste y la pérdida de material. Bueno ahora vamos a ver el tema de la fricción la fricción es el contacto entre los sólidos ¿Quiénes son los sólidos? El cuerpo y el contracuerpo esta movilidad que se genera entre estos dos sólidos pueden dificultar o prevenir el movimiento. Lo que sucede acá es que se genera la introducción de la fricción ¿sí? Se genera la transformación no se genera la deformidad plástica o deformidad elástica y se transforma disipándose en energía para después provocar la corrosión de la superficie esto pueden tener elementos que atenúen ¿sí? como esa superficie que va a ser corrosionada o que puede ser corrosionada se puede modificar y otra otro elemento que puede disminuir esta corrosión es la lubricación la lubricación se puede medir en efectividad dependiendo de cuán espesa sea ¿sí? cuanto más viscosa más espesa más efectiva va a ser la presión que se genera en la interfase la interfase era lo que estaba entre cuerpo y contracuerpo la velocidad entre el cuerpo y contracuerpo y la rugosidad de la superficie acá vemos a la derecha un esquema ¿sí? entre lo que es el eje de las abscisas y el eje de la ordenada en donde se ve el coeficiente de fricción ¿sí? y el espesor de la de la lubricación y vemos cuanto más espeso y cuanto mejor es esta lubricación menos desgaste va a haber que es lo que dice acá que es wear y menor va a ser el material o las partículas perdidas después tenemos al desgaste el desgaste del material es una acción meramente mecánica ¿sí? acá la deformación plástica y la deformación elástica no existe y hay distintos tipos de tipos no perdón hay distintos conceptos que tenemos que entender en el desgaste que es el modo el mecanismo y la apariencia del desgaste primero vamos a ver el modo desgaste son las condiciones mecánicas en funcionamiento y acá tenemos que tener en cuenta al cuerpo y al contracuerpo que son en sí las estructuras macroscópicas y la cinemática que sería el movimiento y la velocidad de movimiento también que se genera entre los mismos y las condiciones de los mecanismos de desgaste acá vamos a ver los tipos ¿sí? de cómo se puede producir este desgaste que es el rolamiento el rolling sliding que vaya de un lado para el otro o que oscile después el mecanismo del desgaste en el concepto del mecanismo de desgaste vamos a ver que vamos a mezclar lo mecánico con lo físico y lo químico y acá tenemos los tipos que es la oración la fatiga la adhesión y las reacciones triboquímicas en cuanto a la oración y la fatiga esos son conceptos meramente mecánicos ¿sí? en la oración lo que vamos a ver son cuerpos extraños que puede ser el cemento o partículas del exterior en la fatiga es el deslizamiento repetido ¿sí? que se van generando fosas por por el material este deslizamiento hay distintos tipos de deslizamiento que es el deslizamiento alternativo que es por el mismo lugar en donde más se generan los puntos de contacto los puntos de contacto más comunes y después tenemos los puntos de contacto que son menos habituales que se llaman la fatiga multidireccional ¿sí? y después en tercer lugar y en cuarto lugar tenemos al tipo de mecanismo que mezcla la interacción mecánica y la química ¿sí? que son la adhesión que también igual a lo que es el concepto de soldadura por fricción porque esas partículas que son eliminadas por tanto el cuerpo como el contracuerpo por mecanismos químicos se adhieren al otro cuerpo ¿sí? y después tenemos las reacciones triboquímicas que lo que mezclan son los tres elementos el elemento del cuerpo del medio y del medio ambiente ¿sí? que se genera una activación como dije antes mecánica y una activación térmica y produce la eliminación de productos de reacción química acá tenemos a la apariencia del desgaste que es cómo se ven en la textura la composición la forma en la imagen superior a la izquierda vamos a ver cómo se cómo es la apariencia de la abrasión ¿sí? la B que es la inferior izquierda vamos a ver cómo se visualiza la fatiga la adhesión es la C que es la superior derecha y por último vemos cómo son las reacciones triboquímicas llevando todo lo que había explicado antes a lo que es la articulación ¿sí? de la cadera artificial es decir a la prótesis vamos a ver que el cuerpo es la cabeza femoral el contracuerpo es la copa ¿sí? el medio interfacial es el líquido sinovial después el ambiente la presión de oxígeno y la temperatura al sistema input lo tenemos como la carga y el movimiento y al sistema output es la fricción y la generación de partículas y de iones a los modos de desgaste que había dicho anteriormente McKillop lo que hizo fue modificarlos pero llevarlo a la prótesis de cadera ¿sí? él lo identificó en cuatro siendo el primero son aquellos todos los movimientos previstos por la prótesis ¿sí? con los los movimientos los puntos alternativos o los puntos multidireccionales después aquellos modos de desgastes en la que la superficie de apoyo y la superficie y la otra superficie está en modo no soportante es decir son esos microstraumatismos que se generan en la copa por ejemplo después tenemos las partículas abrasivas y dos superficies no articuladas que estamos hablando de las luxaciones bueno ahora vamos a hablar un poco de los materiales tenemos al material metal cerámica con polietileno generalmente cuando se produce este par de fricción tanto de metal cerámica con el polietileno el mecanismo de desgaste se produce por adhesión y por fatiga y el material de estos tres más afectado va a ser el polietileno el polietileno que más se utiliza o el que se recomienda utilizar es el polietileno de alto peso molecular y por más de que nosotros lo veamos liso tiene una rugosidad y cuanto menor sea esa rugosidad va a ser mejor entonces se recomienda una rugosidad que sea menor a 0,05 micrones ¿va a producir desgaste? como había dicho anteriormente sí va a producir un desgaste que obviamente que esto con el avance de la tecnología va mejorando el desgaste que va produciendo osteólisis lo que produce es se producen estas partículas que se van cayendo a la prótesis al tallo y ahí produce la osteólisis y hay dos formas de fabricar este polietileno nosotros el polietileno lo vemos así pero en realidad bueno tiene su composición química que lo van fabricando y lo someten al calor y una de las formas es el polietileno prensado y la otra forma es el polietileno extruido ¿sí? el polietileno prensado es mucho mejor porque tiene menor índice de desgaste y soporta mejores las cargas un concepto que fue muy utilizado y todavía se sigue es el entrecruzamiento de las fibras que es el crosslink que lo que se había visto es que en muchos pacientes lo que hicieron cadáveres fue analizarlos y ver el cotilo de polietileno y cómo está el estado de cada uno vieron que aquellos que tenían mayor entrecruzamiento entre las fibras estaban en mejor estado ¿sí? lo que estos polietilenos que tienen mayor entrecruzamiento tienen mejor respuesta es decir menos desgaste mayor resistencia a la fricción y menor desbris pero el problema de esto es la oxidación la oxidación lo que se produce es que el oxígeno se mete por alrededor de las partículas entre las fibras ¿sí? y hacen que sean más frágiles es decir mayor resistencia a la fricción y mayor fragilidad entonces vieron que la oxidación era un gran problema como muchas empresas que fabrican el polietileno lo que hicieron fueron estudiar el problema este de la oxigenación y cuándo oxigenar es decir cuándo darle esta oxigenación cuándo no y lo que hicieron fue un estudio en el 2001 es algo viejito pero es un estudio que es bastante interesante por lo que lo que estudiaban era primero la radiación a la que sometían al polietileno ¿sí? los que vamos a ver más a la izquierda son radiaciones más bajas lo que vamos a ver a la derecha son radiaciones más altas y lo que ellos iban estudiando es cuándo oxigenar a este plástico y cuándo formarlo por ejemplo vamos a ver el de la izquierda el más de la izquierda lo que hacían primero era formar la copa después someterlo a la radiación es decir acá le estaban oxigenando y después el calor cuando vamos más a la derecha vamos a ver que lo que hacían era darle primero el calor después la radiación que eran radiaciones mucho más altas ahí es decir están oxigenando el polietileno después otorgarle calor y después formar el polietileno a pesar de todo esto de haber estudiado de cuándo darle calor cuándo darle la radiación cuándo formar la copa vieron que todavía sigue siendo un gran problema la fragilidad de estas copas es decir la oxigenación es el gran problema en la fabricación del polietileno entonces lo que hicieron fue querer mejorar este polietileno dándole vitamina E la vitamina E es un antioxidante que lo que va a hacer se va a interponer entre las moléculas de las fibras y va a disminuir la unión con el oxígeno y va a aumentar la resistencia disminuir el desgaste aunque se prueba con la vitamina E todavía sigue siendo un problema cuando oxigenar al polietileno para disminuir el grado de fragilidad del mismo bueno ahora vamos a hablar sobre lo que es la cerámica la cerámica como mecanismo de desgaste va a tener a la fatiga la cerámica tiene baja reactividad química perdón no tiene respuesta inflamatoria no genera una respuesta inflamatoria y es hidrófila esto de que es hidrófila es muy importante porque atrae a los líquidos y a los líquidos y genera que actúe como lubricante en cuanto a las propiedades físicas de la cerámica es que es muy quebradiza es muy resistente tiene perdón tiene baja resistencia a los impactos es poco elástica por ende es rígida no soporta grandes tensiones y tiene una gran resistencia a la fricción ¿sí? esto de que no soporte tensiones es el motivo por el cual no se utiliza para los vástagos y bueno hablando de los riesgos de la cerámica tenemos a la fractura al astillamiento y al rechimido por eso es muy importante tener mucho cuidado en el intraoperatorio ¿sí? y en en el cuidado de la cerámica porque con cualquier separador las podemos rayar y mismo cuando estamos haciendo la reducción se generan los astillamientos en el en el borde y vemos la cerámica después que está quebrada ¿sí? y el rechinido que es muy característico que se lo conoce por el par cerámica cerámica es una vibración que se genera por el remolino inducida por la fricción ¿sí? y esa es una fricción que nosotros la podemos escuchar pero no solamente se va a generar en la cerámica sino que también se puede generar en metal porque también puede que se genere debido a la mala alineación de los componentes acá muestro las distintas generaciones de cerámicas que fueron en el pase del tiempo tenemos al Biologs el Biologs tiene de primera generación y de segunda generación ¿sí? estaban hechas de circonia que eran muy duros tenían soporte a la fricción y eran muy inestables al calor ¿sí? entonces esto era un gran problema por lo que hicieron el Biologs Forte el Biologs Forte fue desarrollado en el 95 y lo fabricaban de alumina que era muy dura era hidrofílica que eso es muy importante era muy termoestable es decir era más estable que en la anterior y tenía buena biocompatibilidad y por último tenemos la circonia más el óxido de aluminio que es el que se utiliza en el Biologs Delta que tiene mayor dureza mayor resistencia a la fricción y a los golpes ¿sí? que eso también es muy importante la resistencia a los golpes que puede llegar a ser sometida la cerámica por último en lo que es cerámica es el Oxinium que el Oxinium es un metal ceramizado lo que se utiliza es la circonia ¿sí? que bueno por un proceso químico lo que se le da es una capa por fuera ¿sí? porque lo que es el exterior es lo que es de cerámica bueno ahora pasamos al metal el metal tiene como mecanismo de desgaste la fatiga por contacto ¿sí? sí acepta a Osvaldo ahí está bueno el metal tiene como mecanismo de desgaste a la fatiga por contacto y a la reacción triboquímica esta reacción triboquímica genera un tribofilm se le llama tribofilm ¿sí? este tribofilm que se genera es perjudicial sí porque es un mecanismo de desgaste pero también se puede utilizar o lo utiliza como un mecanismo protector a la adhesión que también es otro mecanismo de desgaste ¿sí? como puse acá abajo es no adhesión no hay mecanismo de desgaste por adhesión por el tribofilm y por el pulido que recibe el metal ¿sí? este pulido con mayor pulido más pulidos el metal menos capacidad o menos probabilidad de que haya adhesión en cuanto en cuanto a las aleaciones vamos a encontrar distintas aleaciones ¿sí? pero lo primero que se utilizó fue el acero el acero tenía muy buena resistencia reactividad y tenía muy buena acción junto con el cemento ¿sí? después se empezó a utilizar el titanio que el titanio era muy buen osteoinductor pero los riesgos del metal era la ionosis y la metalosis ¿sí? ¿qué pasaba con esto? con la metalosis es que lo que se generaba era el de bris ¿sí? antes se medía en micras pero después se dieron cuenta de que eran mucho más pequeñas entonces empezaron a medirlas en nanomicras este 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 residuo del metal lo que hacía era unirse a la hemoglobina y esto hacía que se distribuya en todo el cuerpo entonces es por eso también que se dejó de usar el par metal-metal por esta complicación y por último pero no menos importante la trunionosis la trunionosis es el desgaste que se genera en el cuello ¿sí? ¿por qué? porque el cuello es además un componente que soporta mucha carga ¿sí? desde el principio desde el acto quirúrgico cuando se prepara cuando se está preparando la prótesis hasta cuando se reduce y después a lo largo de la vida de la prótesis los mecanismos de daño ¿sí? que se genera es el de contacto fricción y reacciones químicas y son los que se ven acá en la imagen que está acá a la derecha y bueno eso es todo un día si ac� »